Tu futuro, tu camino, tus pasos, tu destino, tu vida y tu salud, tu familia y tus planes, todo está en mis manos. Si puedes confiar en mí, vas a mantenerte de pie. Porque podrás hacer a un lado toda ansiedad y volverás a ser feliz. Hoy he venido a avisarte que te alistes, que te prepares para cuando tu bendición venga. No la dejes ir, es tuya. Te estoy anunciando tiempos nuevos y mejores. Es mi voluntad que seas prosperado en todo. Así como prospera, crece y es bendecida tu alma. Te estoy llenando de sabiduría para que la uses. Hay decisiones importantes que debes de tomar. Pero no andes pidiendo opiniones a todo el mundo. Yo tengo la última palabra siempre. Y soy el único que te puede guiar y aconsejar. Ahí ha estado siempre mi palabra escrita. Ve hoy mismo. Abre tu Biblia y vuelve a leer con esa hambre por conocerme que tuviste una vez. Muchas cosas en tu vida te habían desanimado. Pensaste que no respondía a tus oraciones o que te había abandonado. Pero mi promesa no ha cambiado. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin. No temas, no desmayes. Porque yo estaré a tu lado, donde quiera que vayas. Si aún aquellos que amas te dejaren, sabes que yo no me voy. En todo lugar estoy. Aún si te sientes avergonzado por algo y quieres esconderte de mí, mi espíritu estará siempre cerca de ti. Guardándote, guardándote y cuidándote. Manifestándote mi amor. Consolándote. Aquí estoy. Ya lo sabes. No me voy. No puedo dejar de amarte. Mi promesa de amor está firmada con mi propia sangre. Y no hay nada en este universo que pueda hacer que mi promesa sea quebrante. Escúchame con atención. Porque en los días que vienen, vas a necesitar acordarte de esto. Puedes venir a mí cuando necesites consuelo. No te escondas de mí. No es necesario. Es mi voluntad que seas rescatado. Sea cual sea tu situación, al primer pensamiento de desaliento y derrota que venga. Recuerda que te amo con todo mi corazón. No voy a rechazarte. No voy a desechar tu oración. Me vas a necesitar. Acércate con confianza. No dejes que nada te arrebate tu fe y tu esperanza. Soy fiel a mi promesa y mi palabra. Aquí estaré donde yo mismo, atento cuando me hablas. Listo para ayudarte en todo. Porque tú también eres sincero y fiel. Y yo sé que también me amas. Además, yo sé cómo te sientes. Por eso vengo a levantar tu ánimo. Te estoy dando fuerzas para que te levantes de nuevo. Y des un paso más de fe. Vamos. Hazlo ahora. Tómate de mi mano. Aférrate a mis pies. Estoy contigo. Y no voy a soltarte. Pero quiero ver en tu corazón. Esa intención y deseo. De permanecer bajo mi abrigo. Y mi sombra. No dejes que tu desánimo. Te ciegue tanto. Que no te deje ver este amor divino. Que corre como un río de agua viva. Desde mi trono. Desde mi trono. Hacia tu alma. Allí estoy. Sentado a tu lado. Mirándote con cariño. Y sonriéndote con calma y ternura. Te estás levantando. Y te levantarás aún más. Te vas a parar con firmeza. Y dejarás la tristeza. Y el desánimo atrás. Tienes una familia que te ama. Hay personas que esperan tu guianza. Tú. Les darás de mi palabra. Y por eso. Tienes que darte el valor. Que en verdad tienes. No puedes quedarte tirado en el suelo. No puedes ser esclavo. De los que te humillaron. No puedes ser derrotado. Los envidiosos. Te señalarán tus errores. Y defectos. Para hacerte creer. Que no vales. Y que nunca lograrás nada bueno. Tienes que entenderlo. Yo no te escogí por tu perfección. O por tu belleza externa. Mis ojos rodean la tierra. Buscando corazones. Como el tuyo. Que reciben. Mi bendición. Con agradecimiento. Y que aún pueden creer. En mis promesas con sencillez. Sabiendo que todo lo que he dicho. Lo cumpliré. Tú eres uno de mis escogidos. Tu fe y tu manera de ser. Me agrada. Pero si te sigues menospreciando. A mí. Me das la espalda. Yo te voy a bendecir. Y voy a hacer milagros en ti. También serás de bendición. Para mucha gente. Quiero hacer maravillas. A través de tu vida. Si vuelven los envidiosos. A llenarte la cabeza de dudas. Acuérdate de estas palabras. Tú vales mucho para mí. Para tu familia. Y aún. Si hay personas que te muestran afecto. Muy pronto. Les abriré los ojos. Para que vean todo lo que has hecho por ellos. Y ya no te juzgarán. Van a reconocer mi presencia. En tu vida. Te respetarán. Déjame ahora ver tu rostro alegre. Y lleno de ánimo. Siente como tu corazón brinca de gozo. Al escuchar estas palabras. Que salen de mis labios. Y si no lo sientes. Créelo con fe. Y verás. Cómo se hace realidad en tu vida. Y en tu hogar. Mi sobrenatural poder. Dime que lo crees. Amén. Amén.